Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en una nueva sesión del sexto encuentro de estudios históricos y sociales de los saberes sí, que en esta ocasión, hoy, 30 de noviembre de 2022, nos trae a un equipo de muy buenos amigos y colegas que nos han acompañado desde hace varias ediciones y jornadas y que incluyen investigadores tanto de la Universidad del Rosario como de la Universidad de los Libertadores. Se trata de Laura Daniela Bayona Pérez y Andrés Libardo Corté en Valencia, quienes son psicólogos de la Fundación Universitaria de los Libertadores, se desempeñan en el campo clínico y de la salud con población en condición de discapacidad y han trabajado en investigación aplicada con la Universidad de los Andes en evaluación de proyectos educativos y comunitarios en el departamento del Caquetá. Andrés y Laura son jóvenes investigadores en el semillero de investigación básica de la Fundación Universitaria de los Libertadores, donde también han avanzado en investigaciones históricas de la psicología y algunos estudios de las mujeres desde la perspectiva de género. También contaremos y hace parte de este equipo de investigación el profesor Jairo Rosso, quien es psicólogo y es coordinador del Laboratorio de Psicología Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores. En el campo básico y experimental ha trabajado especialmente el tema del aprendizaje con énfasis en aprendizaje implícito, condicionamiento clásico, emociones, el problema de la conciencia y el inconsciente cognitivo, así como en la historia de la psicología y de las mujeres pioneras en la misma. Con experiencia en el manejo y distribución de información psicológica en idioma español y editor del servicio electrónico de información psicológica Serinfo. Y por último, por la Universidad del Rosario, tenemos a Andrés Pérez Acosta, psicólogo de la Universidad Nacional, doctor en psicología por la Universidad de Sevilla, gracias a la beca Mutis de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha efectuado estancias conductorales con Mauricio Papini en la Texas Christian University en 2007 y Edgar Rampojo en la Universidad de Talca, Chile, en 2008. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, durante el año sabático 2015. Actualmente es profesor titular del programa de psicología y de la Universidad del Rosario y director del Observatorio del Comportamiento de Automedicación en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de esta universidad. Ha recibido el premio colombiano de psicología en la categoría de investigador de excelencia en el año 2010 y el premio José Toro Alfonso al Desarrollo Profesional de la Psicología en las Américas, otorgado en 2021 por la Sociedad Interamericana de Psicología. Entonces este tan connotado equipo de investigación nos trae su trabajo, Las Mujeres en la Historia de la Psicología, el caso de Mary Whitlam Calkins y Margaret Floyd-Wasper. Entonces Andrés, Laura y Andrés Libardo, les cedo la palabra, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, los escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias Bruno. Un saludo especial a las personas que están llegando a esta conexión virtual. La intervención se titula Las Mujeres en la Historia de la Psicología, el caso de Mary Whitlam Calkins y Margaret Floyd-Wasper. Y pues como bien mencionó Bruno, pues somos cuatro personas en este equipo. El profesor Jairo Rosso en este momento no puede asomarse por unos compromisos institucionales que tienen. Esperamos que pueda asomarse un poco más adelante, quizá para hacer la intervención de cierre. Yo haré la intervención inicial con la contextualización de esta línea de investigación en historia de la psicología que iniciamos con el profesor Jairo Rosso desde 2014 con su tesis doctoral en la cual pues ya se perfiló la metodología comparada que hemos seguido utilizando y aprovechando para esta exploración acerca de las trayectorias de pioneros de la psicología y campos relacionados. Como aparece en esta línea de tiempo, aquí ustedes ven la publicación, bueno, en primer lugar, la tesis doctoral del profesor Jairo Rosso en la Universidad Pablo de Olavid en Sevilla. Jairo trabajó sobre las trayectorias comparadas de Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de las neurociencias, e Iván Petrovich Pavlov, que es el pionero de la psicología básica del aprendizaje y del condicionamiento. Esta tesis marcó, pues, una pauta en los dos aspectos que se retoman aquí también. En primer lugar, la comparación como una metodología y, en segundo lugar, las trayectorias o las vidas y obras de pioneros, que posteriormente, con el paso del tiempo, esta línea viró hacia pioneros. Aquí ven ustedes también una de las publicaciones que se generó con base en esta tesis doctoral, Rosso y Rodríguez Morino, en 2015. Antonio Rodríguez Morino es el director de tesis de Jairo, es el director del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavid. En la revista Neurología España publicaron Santiago Ramón y Cajal e Iván Petrovich Pavlov. Existen complementariedades entre sus teorías. Este fue uno de los primeros trabajos que se publicó en esta línea y, digamos, hace parte de toda esta línea de tiempo. Siguiente, por favor, Laura y Andrés. ¿Puedes devolverte un momentico? Ah, ok, sí, bien, perdón, sí, sigue la siguiente, gracias. Bien, en esta línea, el profesor Jairo, ya cuando regresa de hacer su doctorado en España, se vincula con la Fundación Universitaria de los Libertadores y se convierte en director del Laboratorio de Psicología Iván Pavlov, que fue una de las personas que analizó en su tesis doctoral. Desde la Fundación Los Libertadores conectamos en el año 2017 para trabajar conjuntamente, pues realmente hemos sido socios académicos hace más de 25 años, Jairo y yo, pero desde 2017 empezamos a explorar en conjunto en los temas de historia de la psicología. Ya lo habíamos hecho en investigación básica, investigación de laboratorio, y decidimos colaborar en historia. Y aquí, lo que ustedes pueden ver aquí, en esta diapositiva de 2020, corresponde a un trabajo que comenzó varios años atrás en relación con los pioneros y los inicios del enfoque conductista en psicología, que también retomó en buena parte el legado de Iván Pavlov. Siempre nos interesó mucho la historia del conductismo, incluso también los primeros pasos del conductismo en América Latina. y en este caso, pues ya ustedes pueden ver aquí la entrada de nuestros dos jóvenes investigadores que hoy se van a presentar acá. Andrés Libardo Cortés, Laura Bayona Pérez, egresados de la Fundación Los Libertadores, que se han vinculado de una manera extraordinaria, muy comprometida con esta línea, y con quienes hemos trabajado conjuntamente. Realmente ha sido muy productiva la colaboración con ellos desde hace varios años, desde que Laura y Andrés eran estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Ya ahora son egresados, están ya en su trabajo profesional, pero afortunadamente han continuado en esta exploración académica, científica. Precisamente ya los cuatro pudimos efectuar un trabajo con motivo del centenario del famoso experimento del niño Albert, un estudio pues muy controvertido, pero igualmente muy importante en psicología, que marcó, pues fueron los estudios pioneros en el enfoque conductista en psicología, el cual demostró que las fobias, el cuadro de ansiedad, porque en esta categoría no se usaba en aquella época, era de neurosis en aquella época, tenía un origen aprendido y que podía explicarse en términos de condicionamiento pabloviano. Pablo fue una gran influencia en Watson, y en ese estudio pues trataba de polemizar con otros puntos de vista que, digamos, planteaban otros orígenes. Pensemos, por ejemplo, que en esa época pues era muy fuerte el punto de vista instintivo, desde el funcionalismo liderado por William James, pues era un punto de vista hipnotista, pero pues Watson con este estudio pues muy polémico en términos éticos, demuestra el condicionamiento de un niño por un procedimiento de condicionamiento pabloviano. En este trabajo, en estos dos trabajos que aparecen aquí, en primer lugar, un póster presentado en el decimotercer Congreso Argentino de Salud Mental, que después se publicó en las memorias de aquel evento, hicimos una reflexión de múltiples frentes, una reflexión metodológica, ética, clínica, etc., teniendo en cuenta que todavía persisten muchos mitos alrededor de ese estudio, ni siquiera la gente se ha tomado la molestia de leerlo directamente. Y esto, pues, nuestros jóvenes investigadores sí nos llevaron a eso. Lo leyeron inicialmente, nos mostraron el estudio y esto, digamos, se reflejó muy bien en el póster que aparece aquí, en la parte superior derecha, cómo se efectuó ese estudio. Se habla mucho de eso, pero nadie sabe realmente en nuestros contextos, incluso entre los contextos conductistas, tampoco se conocen muy bien los detalles metodológicos del estudio. Y nos parece importante realmente mostrar esto antes de polemizar y antes de decir cualquier cosa, pues, hablar sobre algo de lo cual se lee a la fuente primaria. Eso, digamos, es algo que hemos intentado hacer. Y luego, pues, ya posteriormente esto dio lugar a un artículo que debe estar aquí más adelante en esta línea de tiempo que se publicó en la revista mexicana Análisis de la Conducta este mismo año. Siguiente, por favor, de la obra de Andrés. Aquí aparece una, ya una primera derivación con un enfoque de género. Resulta que después de esas primeras exploraciones que estaban relacionadas con John B. Watson, el pionero fundador del enfoque conductista en psicología, aparece la figura de Rosalie Reiner. Rosalie Reiner fue en su momento la asistente y posteriormente la segunda esposa y además madre de los de John B. Watson. Rosalie Reiner fue una figura muy interesante que vimos que merecía como un abordaje más detallado como pionera del conductismo. ella hizo sus propias digamos sus propios aportes pero que digamos fueron realmente muy ensombrecidos por la figura pues de John B. Watson que digamos no solo fue importante académicamente sino que realmente una figura muy polémica entonces claro ensombrece cualquier otra figura a su alrededor Rosalie fue la persona que le asistió en el estudio de 1920 en el estudio de Emilio Albert y también en otros estudios sin embargo nos pareció importante aprovechar justamente la la metodología comparativa y explorar la vida y obra de Rosalie justamente aquí vemos ya la primera aproximación que hicimos en el webinar en el seminario virtual de estudios históricos y sociales de los saberes sí que se fue organizado desde México y posteriormente hicimos un evento un webinar pues esto fue en plena pandemia organizamos un evento pues para mostrar ya estos resultados o las primeras exploraciones sobre esto invitamos a expertos en John B. Watson que aparecen aquí justamente está Ricardo Pellón por ejemplo Andrés García Penagos también de Estados Unidos mexicanos radicados en Estados Unidos son verdaderos expertos en John B. Watson y esto nos permitió poder tener nuevas ideas y ajustar para posteriormente someter posteriormente el artículo a la revista mexicana de análisis de la conducta lo cual salió hace poco tiempo entonces la metodología comparada nos permitió explorar el aporte específico de Rosalie pero ya no obviamente hay muchas biografías publicadas pero encontramos la figura también pionera del conductismo de Mary Cover Jones Mary Cover Jones fue otra discípula de John B. Watson contemporánea Rosalie Reiner aunque Rosalie murió tempranamente murió de una enfermedad en 1935 Mary Cover Jones en cambio continuó con una trayectoria exitosísima en psicología durante varias décadas especialmente en psicología del desarrollo y psicología clínica infantil hasta el año 1987 ya falleció casi a los 90 y tantos años y tuvo una trayectoria clínica muy notable sin embargo ella se considera como una de las pioneras del conductismo es de hecho específicamente pionera de las terapias conductistas así como el experimento de Watson y Reiner muestran el origen aprendido de las fobias Mary Cover Jones con sus estudios específicamente uno con un sujeto también menor llamado Peter logra demostrar que es posible revertir o extinguir la fobia o el miedo por procedimientos de exposición al estímulo temido esta es la base fundamental de toda la terapéutica conductista posterior con todas sus variaciones que ha logrado pues ya digamos como unas evidencias mucho más refinadas en todo sentido metodológicamente técnicamente éticamente etcétera bueno todo esto desde entonces entonces Mary Cover Jones junto con Rosalie Reiner se convierten en dos pioneras son las dos madres del conductismo dos mujeres pioneras del conductismo en la primera generación que podían ser de hecho analizadas con esta metodología comparativa y eso hicimos luego de hacer las comparaciones de pioneros entonces viramos de pioneros particularmente de de Pablo de Santiago Ramón y Cajal de Watson viramos hacia las pioneras esto sucedió pues entre 2019 2020 y empezamos ya a trabajar conjuntamente sus trayectorias sus vidas y obras y ver bueno qué tenían en común qué cosas diferían pero todo obviamente dentro de un contexto socio histórico cultural común que explica mucho de digamos de sus trayectorias sus logros y sus desafíos en ese sentido es recurrente el tema de la discriminación de género que aunque todavía existe y todavía es un tema en aquella época era una cosa realmente muy brutal muy fuerte ya ustedes verán ahora cuando Andrés y Laura hablen de las pioneras de la psicología experimental de Kalkin y Walshworth cómo esa discriminación era o sea implicaba cosas tan fuertes como negar un título de doctorado etcétera por eso mismo usamos la palabra aunque sea un poco ya manía y cuestionada de invisibilización ¿no? rol invisibilizado de Rosalie Rosalie Rainer y Mary Cooper Jones en la primera generación del conductismo este ya esta primera comparación que hicimos fue presentada en el en el 30 puedes devolverte por favor en el 38 congreso interamericano de psicología que fue virtual completamente virtual por la pandemia en 2021 aquí aparece el el póster de ahí que ya tuvimos la oportunidad de comparar las trayectorias de estas dos madres del conductismo y también dentro de esa misma línea el mismo año 2021 aparece publicado un producto de corte divulgativo que habíamos trabajado previamente sobre Watson este artículo aquí que aparece en mano de derecha superior sobre la conciencia del inconsciente en la obra de John B. Watson es uno de los como les decía a ustedes uno de los pioneros que hemos trabajado con digamos con más profundidad gracias gracias a que Laura y Andrés Libardo han estado muy juiciosos explorando sus textos directamente en estos resalto mucho ese esfuerzo que ellos han hecho de leer sus fuentes primarias y no las fuentes secundarias sobre esos autores también aquí hay algo que quiero mencionar que ha sido importante en nuestra línea de investigación es que con Jairo con el profesor Jairo Rosso y este equipo nos hemos preocupado no solamente de generar productos digamos clásicos de investigación como los artículos sino que nos hemos preocupado por la divulgación científica nos ha preocupado mucho generar productos de divulgación al público entre otras cosas aprovecho aquí para complementar la presentación de Jairo muy humilde y todo pues pero Jairo Rosso ganó el premio colombiano psicología en 2017 creo 17 o 18 no recuerdo en este momento bien en la categoría de divulgación científica él realmente ha hecho una labor de divulgación científica muy grande especialmente con la edición del SERINFO con el servicio electrónico de información psicológica y muchas otras cosas el programa de radio charlas desde el laboratorio en la Fundación Los Libertadores él realmente ha sido un gran divulgador de la ciencia aquí lo vemos justamente en la cabina de la del estudio de radio de la Fundación Los Libertadores esa cabina de radio nos ha permitido generar varios productos de divulgación de esta línea para que quede también un producto que no solamente se dirija al público especializado en historia de la psicología etcétera sino al público general entonces esta misión de apropiación social de la ciencia ha sido algo que nos hemos esforzado por hacer siempre generar no solamente el artículo como aparece aquí por ejemplo en la parte superior justamente el artículo que les decía de la revista mexicana análisis de la conducta reflexiones metodológicas éticas y clínicas acerca del experimento de Watson y Rainer 1920 sino también pues un programa de radio para el público general entonces esto es algo que hemos intentado hacer y que esperamos continuar haciendo también en posteriores proyectos siguiente por favor bien entonces ya aquí en este punto pues debo comentar para finalizar esta presentación de la línea de investigación que la exploración de trayectorias de pioneras nos 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 interesó mucho y además hemos visto que es un interés en este momento global es decir la historia de la psicología en este momento los investigadores en historia de la psicología y en historia de las ciencias han estado muy interesados en dar visibilidad al aporte de las mujeres en ciencia en general y en psicología en particular y esto pues nos motivó mucho a continuar en particularmente con ya vemos ya hemos visto pues las pioneras del conductismo y pasamos y pasamos ahora a las pioneras de la psicología experimental también por la misma época cuando hablamos de psicología experimental aquí estamos hablando ya no de un enfoque conductista sino de un campo en general un campo de investigación que de hecho pues fue el inicio de la ciencia psicológica a finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20 entonces voy a dar paso a a Laura y Andrés para que ya hablen del contexto histórico social y cultural que fue común a estas pioneras en este caso pioneras de la psicología experimental adelante Andrés y Laura perdón Andrés levantó la mano perdón perdón si es que en ese recuento de productos faltó algo ah cuéntame que que no puedo compartir verdad no sé si ustedes pueden acceder a bueno una de dos o me das la opción de compartir o no sé si pueden acceder al al post que se publicó en el blog de la red precisamente sobre si tienes razón muchas gracias Bruno hay posibilidad de si sabes que me parecería muy importante mencionarlo gracias Bruno este es un producto importante que apareció en el blog de la red de la red iberoamericana de historia de la psicología si tú lo tienes ahí y si lo puedes compartir te lo agradecería si yo lo tengo lo que no puedo en este momento es compartir puedes enviar por favor el enlace en el chat vamos a ver este no sé porque como yo entro al al blog como como editor entonces no sé si si ustedes pueden pero intentámoslo aquí está si aquí aparece Andrés y Laura lo podrían compartir por favor porque Andrés y Laura tienen en este momento el rol de co-host de con anfitriones ya estamos compartiéndolo ya ahora sí gracias a ver un segundo están viendo mi pantalla no no ahora sí permíteme yo hago el intento aquí vale vale creo que lo puedo lograr acá no ahí viene no compartí no no sé si me puedes dar ya ya lo dejé varios participantes ya ya lo pueden hacer ah listo aquí voy vale eso ya lo están ya lo están son las estadísticas bueno voy a mostrarles el post primero ah sí nos puedes explicar Bruno por favor bueno como ven el 27 de octubre de 2020 esto fue muy al inicio de 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 esta este programa de investigación creo que de hecho fue anterior a la a la intervención que tuvieron en México en ese en esa edición del seminario de 2020 es decir que era la la cuarta ¿no? sí pero en cuenta en ese momento para estas versiones se les llamó seminario digamos este mismo evento y entonces bueno efectivamente miren aquí hicieron una un pequeño una pequeña reseña del del problema que estaban tratando incluyendo este bonito video de New Scientist en YouTube sobre el experimento de del pequeño Albert y unos datos biográficos de de Rosalie Reiner eh incluyendo esta foto ah y algo de de la bibliografía que estaban usando entonces lo que en particular quisiera resaltar de esta publicación es que resulta que ha sido una de las más más consultadas y más visitadas en la historia del blog si se dan cuenta aquí se pueden ver las las cifras en 2020 que se publicó alcanzó 241 visualizaciones en 2021 1773 y este año lleva 1658 así que tiene bueno si algo así como 3500 visualizaciones en total entonces entonces sí son famosos oye básicamente es lo que podríamos decir aquí les voy a mostrar una comparación fíjense esta es la para 2022 fíjense pues la página principal del blog por supuesto llega a generar la gente este es un artículo del profesor Telmo Peña que publicó en 2012 sobre centenario del manifiesto de Watson del artículo de Psychological Review en 2013 ah que bien sí y sigue y siguen ustedes esos para 2022 digamos en 2021 en 2021 el primero es el de Telmo incluso sobre la página principal y fíjense ustedes logran un honroso quinto puesto ya muy bien así que que efectivamente fíjense su sus pretensiones de de divulgación pues han sido cumplidas por este medio Bruno muchísimas gracias realmente un dato magnífico y además efectivamente hacía parte hacía falta dentro de la línea de tiempo y fíjate tiene además ese grado de divulgación ¿no? entonces te agradezco muchísimo bueno muchas gracias Bruno Andrés y Laura por favor también queríamos decir que muchas gracias porque nos sorprende un poco como la acogida que ha tenido el tema en general tanto pues desde Rosalie como todo lo que hemos pues con todo el profesor Andrés pero ahora sí para iniciar queríamos dar como un pequeño contexto de qué es lo que estaba pasando sí en la sociedad en ese momento vale listo entonces pues quisiéramos como resaltar que esta invisibilización se dio por diferentes factores pues bueno en general la invisibilización de las mujeres entonces podemos ver que la historia de la psicología se ha caracterizado como por un grupo selecto de autores que han generado pues avances importantes y pero aún así han sido más selectos al retomar a las mujeres en la disciplina o sea ha sido muy un poco cerrado entonces pues la poca presencia de las mujeres en los relatos históricos no ha estado como por su poca producción y voluntad de estar en las sociedades académicas y tampoco se puede atribuir como a un sesgo sexista de los historiadores o como sí como algo sesgado la invisibilización sí se ha dado por diferentes factores históricos entonces por ejemplo desde la antigüedad clásica a la ilustración moderna a los hombres se les ha concedido mayores capacidades morales y mentales y en consecuencia pues se les ha adjudicado las tareas superiores así como el uso masculino y exclusivo del espacio público y pues del ejercicio del poder en general bueno esto generó distintos sesgos en la sociedad nosotros lo que estamos diciendo es que esto viene desde hace mucho tiempo y no es un tema actual por eso es que hablaremos de algunas exclusiones en la academia específicamente en este tema donde no permitían mujeres en programas posgraduales y por tanto se daba poca presencia en roles de la academia y precisamente en sus aspiraciones profesionales donde pues como ya sabemos primaba el matrimonio y la familia vuelvo a decir con esto que estamos hablando de esta contextualización queremos resaltar es la importancia de retomar las trayectorias de las mujeres en la historia de la psicología dado que pues bueno queremos contribuir a la historia incluyendo a todos los actores involucrados para comenzar vamos a hablar de Margaret Floyd Washburn Washburn nació en Nueva York el 25 de julio de 1871 y fallece en 1939 creció en una familia acomodada sin mayores problemas en 1886 ingresa al Bazar College y allí estudiando hace preparatoria y al final de su último año tenía dos intereses principales que eran la ciencia y la filosofía los cuales ella denominó que se combinaban en la nueva y maravillosa ciencia de la psicología experimental el lugar que reunía dicho como interés que buscaba como lo que estamos diciendo de la psicología experimental era el laboratorio psicológico que acababa de establecer en la universidad de columbia el doctor catel sin embargo había un problema y es que en este momento como ya estamos mencionando la universidad no matriculaba mujeres en estudios posgraduales es así que ingresa como oyente aquí queremos resaltar una frase que ella utiliza de esta época al momento de ingreso y es que lo más que podía esperar era ser tolerado como una oyente que refuerza aún más la idea de lo que estamos diciendo bueno ingresa como oyente y hasta meses después habla con catel quien poseía el laboratorio psicológico del cual estaba interesada y demostró conocimientos ante él ante distintos términos del laboratorio él la recibe como una estudiante regular con la misma exigencia de los hombres es decir a pesar de que la universidad decía que solo la recibió como oyente él como profesor la recibió como un estudiante dado que en esta universidad solo pues podía estudiar sin título el mismo catel le aconseja solicitar mejor una beca de posgrado en la recién organizada escuela de filosofía Sage de Cornell para así obtener un título de doctorado oficial aquí en esta universidad si aceptaban mujeres como estudiantes y aquí podía formalizar su título bueno allí se encontraría con Tichner entonces aquí encontramos que Tichner influyó como su profesor titular durante muchos años y pues fue quien redireccionó su trabajo de grado destacándose como una de sus mejores estudiantes de hecho otro de los estudiantes de Tichner de apellido Pitchbury la describe de la siguiente manera entonces dice recuerdo bien a la señorita Westburn del periodo de Cornell era una conversadora brillante inclinada a ser bastante ácida en sus comentarios sobre hombres y cosas su agudo sentido del humor estaba completamente desarrollado en ese momento entonces bueno aquí vemos como con lo que caracterizaba a Westburn en esa época y adicional a eso se destacó como una de las mejores estudiantes de hecho calificada como la mejor estudiante o como la primera estudiante importante de posgrado de Tichner tanto así que al terminar su tesis Tichner se la envió a Bund quien la tradujo al alemán lo podemos ver acá y la publicó en estudios filosóficos el artículo se llamó sobre la influencia de las asociaciones espaciales en la percepción espacial de la piel y aquí pues les dejamos un nombre en alemán que es un poquito complicado de pronunciar para nosotros pero pues aquí se la dejamos como para que puedan verificar la existencia del mismo queríamos aquí también decir que a pesar de que ella estaba empezando como esta trayectoria académica en la academia en lo postgradual se destacó esta publicación porque esta revista era altamente reconocida por solo publicar tesis promisorias dándole así está como este empujón o esta confianza suficiente para que ella misma bueno que ella misma reconocía que necesitaba para preparar el examen doctoral el cual revisó el mismo Tichner donde la aprobó excelentemente convirtiéndose así en la primera mujer en obtener un doctorado en 1894 perdón cabe mencionar que en Seych de Cornell sus estudios fueron tanto tanto de filosofía como en psicología es el estudio postgradual ella después de obtener su título aceptó con mucho gusto la catedra de psicología filosofía ética y lógica en Wells College donde permaneció seis años y después se destacó como docente en la universidad de Cincinnati y Bazar College esto como un preámbulo de la vida de de Washburn ahora pues hablaremos un poco de Calkins bueno entonces Calkins nace en 1863 y fallece en 1930 en el año de 1882 inició sus estudios en el colegio para mujeres Smith College donde se graduaría con honores en filosofía en 1888 Calkins empezaría a desempeñarse como profesora de filosofía en el colegio para mujeres Wellesley entonces en ese momento se abría la especialidad de psicología científica en dicha institución pero se reconocía la falta de docentes preparados para impartir cursos en la misma entonces para solucionar esto uno de los psicólogos le ofreció a Calkins por sus grandes habilidades un puesto como profesora de psicología también aceptó con el compromiso de formarse en psicología durante al menos un año sin embargo tenía un problema pues no había donde estudiar en esta disciplina ya que en ese momento se negaba tajantemente la participación de las mujeres por distintas creencias de la época si o sea es decir que Calkins en Wellesley ya tenía su rol de docente pero en filosofía ahora la querían era en psicología y por eso pues buscaba estas universidades de hecho Calkins se entera que en la universidad de Harvard tenían laboratorios experimentales y estudios posgraduados en psicología además que era lo suficientemente cerca a su casa como para no dejar su familia y pues todo lo que tenía en Wellesley solo que había un pequeño o un gran inconveniente y es que no se aceptaban mujeres en las aulas de Harvard sin embargo existía en ese momento un programa universitario el cual era un anexo no oficial de enseñanza no formal cabe mencionar o sea lo digo como destacándolo y bueno este se creó en 1879 debido a la alta demanda de mujeres que solicitaban cursar estudios en Harvard básicamente ofrecía la formación pero sin certificarse y solo como oyentes o asistentes es así que los profesores oficiales impartían las clases y ellas solo podían escuchar claramente sin embargo para acceder a esto a bueno a estos cursos ellos tenían que enviar como peticiones oficiales y esperar si si eran aceptadas o no muchas veces no lo eran entonces básicamente Halkin fue aceptada en las clases del filósofo y psicólogo Josia Royce perdón Josia Royce además él fue la invitó a las clases de doctorado que impartían en aquel momento junto al profesor William James los directivos a pesar de que la invitó el mismo Josia Royce los directivos no aceptaron que ella entrara a las aulas es así que en el mismo Wellesville College y su propio padre que era un renombrado sacerdote intercedieron ante la universidad para declinar en su negativa finalmente Harvard la admitió admitió su presencia lo voy a mencionar y lo digo nuevamente como oyente o asistente solo durante un año de manera no oficial y gratuita cabe mencionar en 1890 entonces le concedieron esta autorización y cabe mencionar aquí también que William James y Josia Royce ellos estaban en contra de estas políticas de exclusión de las mujeres entonces la aceptaban pero realmente la aceptaban como otra estudiante más aquí vamos a retomar un poco la autobiografía de Calkins y es que ella aseguró que en el seminario con James los otros miembros se marcharon en las primeras semanas del otoño de 1890 ella lo escribió de la siguiente manera lo voy a leer exactamente y es que dice empecé el estudio serie de la psicología con William James desgraciadamente para ellos y muy afortunadamente para mí los otros miembros de su seminario de psicología se marcharon en las primeras semanas ¿por qué mencionamos esto? y es que aquí resaltamos este hecho como bastante diciente respecto al rechazo de la presencia de mujeres en Harvard algunos artículos aquí quiero decir como no tan oficiales decían que esto era una muestra como de protesta de los hombres por permitir que una mujer estuviera en el mismo nivel o en el mismo espacio que ellos bueno a pesar de todo esto ella dice que lo disfrutó porque pues a pesar de esto fue un seminario personalizado donde se centró en el estudio de la introspección además del seminario de William James tomó clases de filosofía heliana con Royce aquí no se presentaron estos inconvenientes aquí de hecho publicó distintos artículos acerca del self poniendo en diálogo distintas perspectivas de la psicología y la filosofía destacándolas en obras posteriores pues se las menciono son los problemas persistentes de la filosofía de 1907 el yo en la psicología científica de 1915 y el buen hombre y el bien de 1918 bueno entonces en esta misma época por su destacable desempeño como estudiante inicia el trabajo del laboratorio bajo la guía de Edmund Sanford con quien empezaría a estudiar el sueño y más tarde asume la dirección del laboratorio con él tras estas orientaciones comienza a escribir acerca de la atención publicando su primer artículo en 1892 en la revista Revisión Filosófica o Filosófica del Review una clasificación sugerida de los casos de asociación traduce aquí dejamos como una portada del artículo y en los siguientes años Calkins continuaría trabajando con Sanford de la Universidad de Clark y funda a finales de 1891 uno de los primeros laboratorios psicológicos experimentales de donde les estábamos mencionando anteriormente que era pues que estaba como asumiendo la dirección el primero este laboratorio perdón era el primero en un colegio de mujeres introdujo allí la nueva psicología científica en concreto un curso sobre psicología fisiológica tras conocerse poco a poco en la comunidad académica de psicólogos la invita a realizar y publicar a forma de artículo un curso de introducción a la psicología que incluyera métodos de laboratorio perdón de esta experiencia en Harvard ella confiesa que lo resume en tres logros personales bueno aquí voy a hacer como un pared por si acaso es que bueno ella inicia con este seminario con William James y Josia Royce después se encuentra con Edmund Sanford comienza como toda esta carrera de laboratorio dado que como recordarán solo se les dio un año se centraba más en la docencia en Wellesley College y en todas sus investigaciones en el laboratorio sin embargo pues como unas conclusiones generales que ella da de esta experiencia en Harvard lo mantiene en tres logros personales primero lo calificó como mantenerse fuerte en la dirección del laboratorio volvemos a decir no queremos ser como tan persistentes en el tema pero que una mujer estuviera como directora en un laboratorio no era tan común en esa época en segundo lugar era realizar investigaciones sobre la prevalencia naturaleza y tipos de sinestesia y formas mentales aquí queremos también hacer otra pared y es que en este laboratorio que les estamos mencionando este era el grupo con el que ella investigaba la foto se llama Calkins con varias colegas americanas en Cambridge esta foto fue tomada en 1979 además de que les estamos mostrando su grupo de investigación también les damos como esta vuelta a esta fotografía y es que nos dice lo que ya venimos como diciendo y es que miren es la única mujer en un grupo completo de hombres de investigadores de figuras reconocidas en su momento o sea como dos están están en orden de de la fotografía ogden ogden bueno ahí lo leerán entonces con ellos se generó distintas investigaciones y la ayudaron a su vez como profesionalizarse a seguir desarrollándose además otro como otro avance que ya señala en Harvard es la realización del curso de psicología el que se mencionaba con Hal en el que pues experimento ella menciona que experimentos simples proporcionaron material de primera mano para el estudio de una serie de temas dado que se había centrado en la docencia en el Wellesley College como lo está mencionando ahorita y pues en sus investigaciones perdón decide retomar sus estudios en Harvard dado que ella continuaba con el interés de profundizar en psicología entonces William James le dio la noticia de que Hugo Munsterberg iba a ser contratado por la universidad de Harvard y Calkins conocía que había aceptado de forma abierta a estudiantes mujeres en su laboratorio experimental de Friburgo en Alemania entonces de nuevo tuvo que pasar por el trámite de solicitar a las autoridades o a los directivos de Harvard que permitieran su presencia pues en la universidad en enero de 1893 se aprobó que Calkins pudiera asistir a las clases de Munsterberg pero de nuevo como oyente invitada y no como estudiante registrada oficialmente en la universidad entonces de ahí que en el periodo de 1893 a 1896 Calkins estuvo trabajando bajo la dirección de Munsterberg en la psicología tradicional de laboratorio y lo compaginó esto lo compaginó con su enseñanza en el WLSB cabe mencionar entonces que Munsterberg la recibió sin problemas y la trató como una estudiante regular tanto así que pues describen su relación como una relación de gran amistad ya vamos a retomar este escrito pero primero les queríamos contar bueno después de ya sabemos hizo todos estos seminarios ella continuó estudiando y cumplió con la aprobación de todos los cursos posgraduales en Harvard y en 1895 presentó su tesis doctoral con su respectivo examen claramente de manera no oficial la tesis se llamaba una búsqueda experimental en la asociación de ideas esta fue valorada por Munsterberg James y Roy o sea sus profesores titulares por así decirlo ellos enviaron un comunicado al presidente de Harvard de ese momento donde señalaban la capacidad académica de Culkin para graduarse tanto así que William James comentó que el examen de Culkin era uno de los mejores exámenes de doctorado que Harvard había tenido hasta el momento sin embargo Harvard respondió con una redunda negativa a la solicitud de reconocer oficialmente sus estudios y bueno tiempo después Monster Beir envió una carta a las autoridades de Harvard preguntando sobre si existía pues la posibilidad de que fuera reconocido su doctorado exaltando sus grandes capacidades pero pues de nuevo resultó esto en negativa aquí les queríamos como presentar algún fragmento pequeñito de esta carta que refleja como como esta petición como la veían respecto a su habilidad puedo decir que es la mejor estudiante de todos los que han trabajado en el laboratorio en estos tres años sus publicaciones y su trabajo aquí no me han dado ninguna duda de que es superior también a todos los candidatos a un doctorado de filosofía en los últimos años más que eso es seguramente una de las mejores profesoras de psicología en este país la asociación de un doctorado de Harvard con el nombre de Kalkin significaría no solo un honor merecido para ella sobre todo un honor para el departamento de filosofía de la universidad bueno sin embargo a cambio bueno dado todas estas negativas que estaba pues estaba dando bueno como mencionaban Andrés a pesar de esto tan tan bueno que decía Kalkin Harvard dijo que no dado como todas estas negativas Radcliffe College colegio anexo de la misma universidad de Harvard pero esta si era solo para estudios de mujeres le ofrece el doctorado o sea le dice nosotros te damos el doctorado sin embargo Kalkin aunque lo agradeció rechazó el ofrecimiento porque no quería reforzar la falta de legitimidad que Harvard estaba haciendo a sus estudiantes mujeres en 1927 un grupo de prestigiosos profesores de psicología de varias universidades enviaron una carta al entonces presidente de Harvard a Bob Lowell acentuando la reputación de Kalkin es decir pasó un tiempo Kalkin seguido escribiendo seguido produciendo y aún así le dieron otra negativa listo bueno finalmente Kalkin muere en 1930 pues sin que la universidad reconociera su labor y oficialmente este doctorado entonces pues se negó se negaron todas estas peticiones que realizaron psicólogos de renombre graduados en Harvard en todos los casos los responsables de la entidad no encontraron razones suficientes para dar validez y reconocer su tesis doctoral es decir a pesar de que se dio como como una línea histórica de peticiones por así decirlo Harvard decía que aún no había como no había validez o sea no no encontraban las razones suficientes de por qué dársela si era mujer diciéndolo un poco concreto bueno esto hasta aquí ahora queríamos contarles un poco después de toda esta historia retomar un poco los avances teóricos en psicología los avances teóricos exactos que generaron las autoras exactamente Kalkins avanzó en la prevalencia naturaleza y tipos de sinestesia y formas mentales en la asociación de ideas el elemento psíquico los elementos de la experiencia y la psicología del ser en cuanto a las contribuciones de Washburn la principal contribución de la obra es que la psicología fue el estudio de la conciencia y los procesos mentales en animales y posteriormente en humanos específicamente exploró la existencia de procesos conscientes como la atención y el aprendizaje además puso un énfasis en la importancia de los movimientos motores para la para la activación y el desarrollo de los procesos psicológicos especialmente para el aprendizaje de la atención y la emoción teniendo así 69 artículos publicados cabe mencionar que estos avances de las dos han sido muy importantes para la psicología experimental y han permitido madurar el campo y estandarizar tanto definiciones como vocabulario en ello en cuanto a los reconocimientos pues que se les pueden atribuir entonces en 1903 Culkin se encontraba en el puesto 12 de la lista de los 50 mejores psicólogos de Estados Unidos y en 1905 se le atribuyó el cargo de presidenta de la asociación estadounidense de psicología o asociación americana de psicología por lo que se convirtió en la primera mujer en acceder pues a este cargo y en la decimocuarta presidenta de la institución además recibió la presidencia de la asociación filosófica americana en 1918 siendo la tercera persona en ser la presidenta de estas dos asociaciones en 1921 fue a bueno ahora hablando de los reconocimientos de Westbrook en 1921 ella fue presidenta de la APA también y cuando se constituyó la división de antropología y psicología del consejo nacional de investigaciones fue miembro en su primer año en 1924 queríamos hacer aquí antes que se me había olvidado bueno Calkins fue la primera Walgreens fue la segunda mujer en acceder a la presidencia y no no tenemos el nombre exacto pero 70 años después se ha dado otra mujer en la presidencia es decir hubo una brecha hasta 1991 perdón para que se presentara otra mujer bueno además Walgreens fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias la segunda mujer en recibir este honor en 1931 y fue miembro de la Sociedad de Psicólogos Experimentales en 1929 aquí les queríamos presentar esta es una foto oficial de los miembros de la Sociedad de Psicólogos Experimentales a los lados podríamos ver los miembros de la foto y como podemos ver es la única mujer en toda la sociedad queríamos contarles un poquito de de esta Sociedad de Psicólogos y porque la resaltamos y es que Tisner la creó en 1904 sin embargo Laura perdón fue hasta 1984 Janet Spence la hija de Kenneth Spence a propósito 1984 la primera mujer después de de la presidencia de ellas dos también quisiera mencionar que digamos como avanzando un poquito en el tema del paralelo Mary Whitton Calkins fue aunque ella digamos al igual que Washburn pues fue psicóloga y contribuyó a la psicología su perfil fue más más filosófico por eso no no gratuitamente obtiene la presidencia también de la asociación filosófica americana esa doble esa doble figura también la tuvo en su momento William James también psicólogo y filósofo ¿no? quería complementar eso voy a colocar el dato en el chat en el chat de Janet Spence por favor muchas gracias profesor que se me escapó el dato pero bueno esto ya es bastante diciente ¿no? o sea ¿qué? ¿fue 40 años? bueno ¿60 años? si no estoy mal sí después de para que se presentara otra mujer en la presidencia les estaba contando que las sociedades psicólogas experimentales las resaltamos porque la crea Tichner en 1904 sin embargo Tichner prohibía la entrada a las mujeres bajo el sólido pretexto de que no soportarían el humo de los cigarrillos en las reuniones reforzando aún más el carácter masculino de la psicología experimental de hecho hasta que muere Tichner se reorganiza la sociedad y de hecho Boring quien aparece en la imagen de la izquierda el segundo Edwin Boring es quien llama a a Washburn se me olvida el nombre se los quedo debiendo si lo encuentro ahorita se los doy pero realmente llama a dos mujeres la historia es que él ve que la sociedad era muy cerrada bajo como sí bajo la la dirección de Tichner lo que él quiere hacer es darle una nueva mirada a la experimentación una mirada fresca donde se tuvieran distintos ámbitos para como alimentar y promover esta sociedad Borín llama a Calkins y ya les doy el otro nombre sin embargo Calkins fue la única que se presentó en todas las reuniones o sea ella siempre se ha caracterizado pues lo que les veníamos comentando como una gran estudiante ella como se presentó en todas las reuniones se quedó como miembro y lo interesante aquí es que Borín por lo que la otra psicóloga no se presentó la calificó como que ella se se centró fue en su rol familiar o o en su rol sí como de matrimonio lo prefirió más allá que que perdón estaba leyendo el comentario lo prefirió más allá que ser ser una psicóloga experimental así la calificó esto porque lo lo menciono porque me parece bastante interesante aquí un poco adelantándonos a estas conclusiones que a pesar de que digamos los psicólogos se abrían a aceptarlas en las sociedades igual criticaban a la que no por distintas situaciones no se sabe no lo sabemos en este momento y no hay un documento que me diga por qué pero es interesante que aún así la critiquen además lo mismo lo resaltamos porque a pesar de que Tichner fue uno de los profesores titulares y que la resaltó tanto como una de las primeras mejores estudiantes del doctorado aún así le negó el acceso a esta sociedad y fue hasta que falleció básicamente que otra persona la llamó bueno ya dejando un poco la sociedad también se desempeñó un papel destacado en la inauguración de la valia de esa revista Psychological Abstract tuvo responsabilidades editoriales en varias revistas especialmente en la American Journal of Psychology en el que se desempeñó durante 36 años en ella como ya lo mencionamos además fue docente investigadora en el Wells College en la Cornell College en la Universidad de Cincinnati en la Universidad de Cincinnati en la autobiografía ella menciona que era la única mujer en la facultad como docente y bueno ella regresa luego al Bazar College como profesora asociada de filosofía donde permaneció hasta 1937 no sé si se me está olvidando algo pero queríamos darles un poquito a forma de conclusiones resaltar o bueno destacar un poco lo que ya venimos diciendo y es esta historia detrás de la academia por así decirlo y como y ya que tuvimos de primera mano estas autobiografías queríamos resaltar en las conclusiones dos experiencias que tuvo Calkins que resaltan como esta no quisiera llamarle segregación pero como digamosle dificultades con los con los hombres de la época entonces bueno entonces en una de estas anécdotas se da cuando Calkins rechaza una oferta de la prestigiosa universidad de columbia y decide permanecer en wellesley porque temía verse atrapada enseñando psicología básica de laboratorio en un mundo totalmente masculino no obstante pues es importante señalar que trabajar en un college de mujeres llevaba asociado también bajos salarios escaso reconocimiento altas cargas docentes menor calidad del material del laboratorio y la falta de intercambio profesional con las figuras líderes de la psicología pues en ese momento entonces ese sí sí o sea como que aún así ella prefirió estar como en este bueno sí en el wellesley college a pesar de todo de esto que nos estaba mencionando Andrés además nos cuenta que me pareció bastante interesante que cuando fue presidente de la APA el doctor Monterberg había planeado como un almuerzo de trabajo del comité en el sindicato de Harvard sin embargo el jefe de camareros protestó según ella dice enérgicamente por la entrada de una mujer a pesar de que era la única mujer en toda la reunión con hombres entonces no podría poner en pie una mujer en un salón principal de de directores además ella dice pero tampoco era posible admitir tantos hombres tan equilibrados o como como decirlo como cuadriculados bueno tantos hombres equilibrados o sea que una mujer pusiera tantos hombres en una en un salón o un comedor de señoras que llamaba fue como una una discusión tan tan grande de Monsterberg que pues fue como muy muy enérgica que nunca lo había visto así sin embargo gana su punto y pues el comité accede al almuerzo porque les o sea porque sí porque les damos estas dos anécdotas porque a pesar de ser presidenta el hecho de asistir a un almuerzo lo cual lo harían o lo harán los los colegas que están acá es completamente cotidiano para ella no lo era mira un jefe de camareros fue quien no le permitía la entrada todo esto lo mostramos como mostrando como pues como exaltando la fortaleza de las autoras y pues como esa esa lucha y esa manera de seguir sus pasiones en la investigación y contrariando todas estas creencias y todas estas contingencias de esa época y pues como ya hemos mencionado contingencias que como que pretendía ponerle a las mujeres el destino pues ya como tal de madres de esposas pues dedicadas al matrimonio y al hogar sí entonces bueno continuando creo que el hecho o bueno en nuestras conclusiones decimos es que el hecho de que calkins tuviera todos estos esfuerzos por mantener como uno mujeres directoras en el laboratorio dos fundar un laboratorio de psicología en un colegio reconocido para mujeres y el hecho de que no trascendiera solo como su desarrollo profesional sino que quisiera generar valga la redundancia generaciones de mujeres en el laboratorio trasciende más más allá de su como de su profesión o de su sí de su rol como mujer sino que ella quería algo más para las distintas generaciones uno es lo otro que queremos resaltar en esta como en esta fortaleza de calkin es el hecho de que no quisiera o sea sí básicamente rechazó el título de doctorado prefirió rechazarlo antes de dejar atrás todas sus convicciones de de sí de fortalecer su papel o sí fortalecer su papel de mujer en una universidad que era reconocida por hombres para titular hombres en cuanto a Washburn claramente no bueno fue la primera mujer en obtener el doctorado súper bien pero no queremos como decir fue la primera mujer y ya ella tuvo todo un recorrido antes el hecho de que estuviera en la universidad de colombia y se hubiera tenido que buscar otra universidad para obtener como esa formalización ya es una lucha en formalizar sus estudios también el estar en sociedades como ya las vimos en las anteriores fotografías en sociedades principalmente hombres y contribuir como igual o bueno no no es que me está diciendo que sepa sino que contribuir como igual a pesar de todo lo que se le estaba diciendo a pesar de que de por si le decían un montón de cosas y hacerlo ya es algo que trasciende lo académico y el hecho de mantenerse como profesora como lo venía mencionando como una de las únicas mujeres profesoras en estos campos que en este momento se si se centraban en los avances perdón el ruido en los avances que hacían los hombres creo que esta frase nos da como o pone en concreto todo lo que hemos dicho y es que Calkins y Warburg marcaron una resistencia y lucha inigualable donde su pasión finalmente generaría una práctica liberadora de roles un esbozo de feminismo científico aquí termina muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado todo esto aquí les dejamos las referencias lo principal no les vamos a mentir fueron las autobiografías que nos dieron toda esta historia detrás de la historia detrás muchísimas gracias aquí los dejo conectar bueno muchas gracias a ustedes Laura Andrés Libardo y Andrés por esta magnífica presentación además muy visualmente atractiva yo disfruté mucho las imágenes entre otras cosas además por supuesto del contenido de esta de esta recuperación sobre todo para un público no norteamericano digamos es posible que en el escenario norteamericano estas figuras sean relativamente mejor conocidas pero ciertamente pues para nosotros no y en ese sentido sin duda es un aporte para nuestro conocimiento y para nuestra representación de la historia de la psicología y del papel de las mujeres en la historia de la psicología el presentar estos estos nuevos relatos digamos en nuestra lengua y en nuestros contextos creo que que ese es un punto un punto muy valioso y decía bueno también fue muy atractiva su presentación en términos de de todo ese aparato visual todas las imágenes que incluyeron fueron muy interesantes yo quería ser chiquito perdón por interrumpir les compartí el nombre de la otra psicóloga que también tenían en cuenta en la sociedad experimental de psicólogos es Yuna Eta Downey que apenas me había olvidado pero también es una psicóloga reconocida y sí les queríamos como queríamos dar énfasis en estas fotografías precisamente por lo que tú mencionas que ven al ruido nuevamente y es porque las imágenes ya nos dan un poco de no sé como que nos cuentan un poco de esta historia que tuvieron ellas más que todo esta me parece genial es como el nombre de ella escrito Amalu está no sé si lo logran ver pero está en la derecha está en la imagen de la derecha sí es el cuarto de abajo hacia arriba ¿no? y ahí tenemos a Jerkes a Warworth ¿a quién más tenemos? ahí está esa lista a Bruno Patterson ahí está por el lado de acá el segundo de la psicología experimental de la época de Dwayne Boring el fundador del laboratorio Kofka está de último Kofka de la de la Gestalt o sea esa era la que era muy innata Koff Brown sí no fantástica Walter Hunter también que fue uno de los pioneros del conductismo o sea es una lista muy notable bien pero decía entonces nada pues pasemos a a la discusión y a al diálogo sobre pues las ideas que nos sugiere esta esta presentación las dudas que tengamos así que pues creo que todo el mundo puede activar su micrófono ¿verdad? en este momento entonces quien tenga una pregunta yo sugeriría que como somos pocos bien puede Diana Gladys y quien quiera que se esconda bajo Moto G9 Plus puede participar antes de que yo me apropie del micrófono Diana estuvo muy activa en el chat yo creo que ella quisiera decir algo sí hizo unas unas observaciones en relación con el tema de de las mujeres en ciencia y de las presidentas de la APA aquí pues me parece importante mencionar que el año anterior la past president de la APA es una mujer afroamericana que se llamaba Jennifer Kelly esto es algo notable porque ya digamos hemos cruzado dos temas ahora que está tan de moda este tema de la interseccionalidad entonces sí efectivamente hay una presidenta afro pero esta es la primera antes de ella hubo una presidenta latina que por cierto estuvo acompañándonos en Medellín en 2011 en el Congreso Interamericano de Psicología no recuerdo el nombre de ella pero fue la primera presidenta latina mujer y latina eso también fue un hito dentro de la APA ¿no? entonces poco a poco se han ido se han ido ganando terreno en ese sentido esta mujer a propósito que les debo el nombre pero ella fue quien fomentó el convenio de cooperación entre la APA y la SIP por un lado y con el Colegio Colombiano de Psicólogos entonces eso tiene unas es decir que haya una presidenta latina tiene consecuencias importantes también porque hay un contacto mayor con América Latina y eso fue real eso se dio o sea que un presidente de la APA vaya a un Congreso Interamericano no es tan sencillo ¿sí? y en esa ocasión se dio en Medellín en 2011 en el Congreso Interamericano de Psicología entonces muchas gracias Diana por los comentarios Buenas tardes pues bueno yo no soy psicóloga pero sí estoy como estoy como muy relacionada con los temas pues debido a mi cercanía con con Andrés y pues también con Gladys entonces pero pues más allá de eso también el hecho de de conocer estas historias que reivindican precisamente la labor de las de las mujeres que ha sido pues históricamente pues opacado pues es muy bueno saberlo no solamente digamos para las mujeres o sea no solamente para los psicólogos sino en general digamos para la sociedad eso es bueno que que estas cosas se 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 difundan porque es que esto no solamente ha ocurrido en la psicología esto ha ocurrido en todos los ámbitos en la política en las artes en la en la en las ciencias exactas que pues siempre sean digamos como eh ha sido como un patriarcado digámoslo así por ejemplo la matemática la física la astronomía o sea todo eso ha sido un patriarcado y también de hecho incluso en las mismas artes en las artes en las por ejemplo en la pintura en las esculturas por lo menos en lo que se en lo que se llama el renacimiento y todo esto donde pues la mayoría pues prácticamente todos los protagonistas son hombres hubo muchas mujeres que hicieron trabajos artísticos y hubo eh algunas que incluso tuvieron que recurrir a seudónimos por ejemplo también en también a nivel de literatura pues para poder eh seudónimos masculinos para poder pues eh difundir sus sus trabajos sus obras entonces esto es un esto es una cosa digamos este tipo de 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 exploraciones y investigaciones son muy importantes eh también digamos a a a nivel general no solamente científico precisamente por eso yo creo que en general la la pues no quiero como bueno sonar como muy recalcitrante o o que van a decir feminazi no pero digo que que la sociedad debe mucho nos debe mucho reconocimiento a las mujeres pues históricamente precisamente se tiene que 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 escudriñar en la historia este tipo de cosas para saber que las mujeres pues hicimos muchas cosas mucho antes de lo que de lo que pues ahorita digamos está como tratando de divulgar y de sacar no más si ahoritica si ahoritica en este momento en estos meses nos dicen a a a a las chicas que que jugamos fútbol que son amateurs pues bueno o sea eh todavía tenemos mucho camino por recorrer pero estas son las cosas pues importantes que que se tienen que que hacer pues para que la gente reconozca no sé si quieren comentar algo o seguimos con la discusión no pues es que creo que sí sí estoy de acuerdo y pues creo que este este es un trabajo no solo de nosotros sino que esto viene desde hace muchísimo tiempo claramente digamos en esta intervención o bueno en esta parte del proyecto estamos como recalcando dos mujeres que en medio de todo claro sí tuvieron como estas dificultades pero a pesar de todo son de las mujeres más reconocidas en psicología pero creo que dando como un poco de seguimiento a lo que nos contaba Diana era que pues hay que seguir y este ha sido como uno de objetivo personal que se los he compartido a los profesores y es a todos los todos los todos los actores que han tenido que ver en la historia de la psicología en este caso nos tocó como de las personas más reconocidas a pesar de todos reconocidas lo digo porque alcanzaron cierta cierta categoría social por así decirlo al llegar hasta la presidencia pero hay otras mujeres que no no fueron reconocidas por distintos motivos ya sea por lo que nos contaban que se veían invisibilizadas lo digo es porque como tenían el nombre perdón el apellido del esposo pues se les decían que la portera del esposo y bueno y demás situaciones creo que este ha sido uno de los objetivos y es reconocer el papel de todos los actores y ya en esta en esta gran historia que creo que nunca vamos a terminar y todo lo que falta todo lo que eliminaron todo lo que han quemado mentiras no sé si lo han quemado pero todo lo que no hemos encontrado bueno quisiera complementar la intervención de Laura mencionando el tema del futuro del proyecto justamente pues que inicialmente pues correspondía al profesor Jairo veo que sus compromisos institucionales lo absorbieron definitivamente pero a propósito del comentario de Diana y la respuesta de Laura pues nos hemos comprometido en esa en esa línea justamente de de dar visibilidad con la metodología comparativa a las las pioneras de la psicología en otros campos y otros enfoques en ese sentido justamente ahora ayer Jairo estaba formalizando ante la Fundación de los Libertadores ante la dirección de investigaciones el proyecto nuestro de 2023 que consiste en un libro en el cual pues vamos a presentar en los diferentes capítulos a las comparaciones de las trayectorias de las pioneras pues no solamente lo que ya hemos logrado las pioneras del conductismo y las pioneras del circunidad experimental sino también pioneras del psicoanálisis pioneras de la psicología evolutiva las pioneras de la psicología del desarrollo las pioneras de la psicología organizacional y para ello pues ya contactamos previamente a autoras y autores de diferentes partes de Colombia y América Latina que se han comprometido con esta causa entonces esto va a continuar como decías Laura pues es una cosa de largo plazo tenemos otras ideas para años subsiguientes y en ese sentido pues queremos llamar a la comunidad aprovechando pues que esta grabación pues se está esta conferencia se está grabando y pues puede verse por parte de público adicional invitar a los personas interesadas en este tema digamos de las contribuciones de las mujeres en ciencia en general y psicología en particular a participar de estos proyectos pues queremos contribuir a esa visibilización lo cual realmente pues tiene consecuencias políticas no creo que sea solamente un tema como de conocimiento puro y básico sino que esto realmente tiene consecuencias de facto consecuencias que esperamos se den de forma práctica porque realmente creemos que todavía el fenómeno existe aunque se han dado pasos importantes como lo que se mencionó aquí relacionado con la presidencia de Jennifer Kelly una mujer afroamericana en 2021 hasta el año pasado hay mucho por hacer y el tema se ha vuelto cada vez más sutil pero todavía está está vigente y es una agenda pendiente ese era mi comentario Bruno no sé si tú también quieras comentarnos creo que tu punto de vista es importantísimo ¿qué crees? estaba esperando que terminaras bueno no en primer lugar felicitaciones por por ese futuro proyecto me parece digno de aplauso y un gran logro ya el solo hecho de que de que esté pues digamos en movimiento eso y creo que puede ser muy relevante en el escenario actual porque efectivamente como mencionó Andrés al al principio ahí digamos cada vez se consolida más esta esta línea de investigación dentro de la historia de la psicología en Latinoamérica por ejemplo el grupo de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina liderado por Ana María Talac pues tiene un fuerte énfasis en en este tema de psicología y género así también como 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 Ana Jacob también ha trabajado pues desde una perspectiva de género en en Brasil en Chile Marisabel Reyes está también ha venido liderando en gran medida ese esa perspectiva de 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 mujeres género feminismo en la historia de de la psicología y bueno en en Norteamérica también pues hay una una tradición pues muy consolidada en este en este tema digamos que allí es clave por mencionar un solo nombre el de Alexander Rutherford en bueno en Canadá de hecho en la Universidad de York que que ha venido como promoviendo esta esta perspectiva de 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 una historia de la psicología feminista en el sentido en el sentido ahí mencionaría esto manteniéndome en que efectivamente es muy valioso dentro de nuestro escenario lingüístico cultural traer estos casos que para para digamos para un público latinoamericano hispanohablante son prácticamente desconocidos habría que pensar también nuevas formas de análisis de los casos que enriquezcan y que aporten nuevas visiones y desarrollen la discusión al respecto porque en gran medida digamos la reconstrucción por llamarlo así empírica de los casos está disponible en términos universales es decir en alguna parte ya se hizo fundamentalmente se hizo pues en Norteamérica pero entonces quedaría por plantearse qué análisis novedoso se pueden hacer sobre estos casos y a mí se me ocurren así escuchándolos un par de ideas completamente descabelladas que les quiero compartir se los voy a compartir con imágenes además entonces la primera que la pensé con ese hecho de que ustedes estaban hablando claro de psicólogas experimentales y en algún momento llegan a sugerir aunque no sé si la exploran por completo y creo y mi idea es que se puede explorar mucho ese ámbito esa relación entre metodología experimental y género no, no es una idea loca mía es una idea que ya ha desarrollado justo ahora se me olvida el nombre de la filósofa feminista de testigos modestos de testigos modestos pero mientras recuerdo el nombre de de esta filósofa de esta teórica feminista les comparto esta imagen que precisamente Donna Haraway en su texto sobre testigos modestos tematiza que es una imagen de un experimento con con la con una bomba de vacío que era pues uno de los dispositivos experimentales referenciales digamos de la revolución científica y lo que vemos aquí es que los que están digamos involucrados en el trabajo experimental son los hombres mientras que las mujeres están haciendo cualquier cosa menos participar del del experimento entonces efectivamente digamos esto es tematizado por Donna Haraway como como el experimento implica una relación con la naturaleza instrumental y violenta que digamos que de alguna manera es análoga o es un producto podríamos decir de una lógica patriarcal y como las mujeres entonces entran ahí de otras maneras y que quizá entonces una aproximación feminista al conocimiento efectivamente pasaría por poner en cuestión estas formas de conocimiento o que entrar en esas formas de conocimiento para las mujeres implica pues someterse a la lógica patriarcal porque vemos entonces está la está la chica joven al extremo derecho pues ahí siendo como cortejada pero las dos chicas más pequeñas de la derecha pues básicamente es interesante muestran son las únicas que muestran compasión por un ser vivo que como ustedes supondrán va a morir el destino de esa palomita dentro de la bomba de vacío es la muerte que le van a extraer el oxígeno no sé si va a morir por asfixia o si va a morir estallada porque por la falta de presión atmosférica en todo caso no le va a ir bien a la palomita y las chicas lo saben entonces bueno creo que por ahí puede haber una interesante una interesante línea de reflexión entre género y conocimiento experimental esa es mi primera imagen tengo no sé si dije que tenía dos porque tengo otra porque otra línea yo también tengo mis imágenes de archivo ustedes que creen este es el mosaico de la primera promoción de psicólogas fundamentalmente de la universidad nacional como ven ustedes mayoría de mujeres lo que no recuerda que digamos esto me lleva como en dos direcciones que pueden ser interesantes de considerar aunque de hecho me me surge esa pregunta me surgen estas preguntas cuando los escucho y es por un lado es claro que en Colombia profesiones como la psicología fueron espacios estratégicos para el ingreso de las mujeres al mundo académico y laboral profesional en el contexto de Estados Unidos por ejemplo de Norteamérica también eso nos lleva a ver cómo estratégicamente se usaron estos diferentes espacios académicos y profesionales precisamente para el ingreso de las mujeres al mundo académico y profesional me pareció muy interesante sus referencias por ejemplo al Wellesley College también a como es que es el otro el 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 creo que también es un colegio femenino va a ser colegio sí eh es decir eh es interesante de pronto reconstruir estas historias en esa clave de las estrategias y de los espacios por donde circularon eh estas estas mujeres eh en búsqueda de de acceder y de y de abrir nuevos espacios para la para la para el ingreso de la mujer a a ciertos a ciertas posiciones eh de decisión y y de acción esa esa es una línea que que digamos me parece que sería interesante explorar cuáles fueron las estrategias y cuáles fueron los espacios estratégicos me parece que que medio lo esbozaron digamos que pues muestran como como deciden ir a un a un determinado coles como asumen un determinado cargo como logran una determinada posición las presidencias en las sociedades todo esto eh entonces verlo como en esos términos de estrategias puede ser interesante eh pero también estaría la otra la otra línea porque el asunto no es solamente que las mujeres puedan acceder por ejemplo a estudiar y obtener grados en psicología porque incluso cuando lo logran como fíjense acá en Colombia por un lado lo logran de una manera que no deja de ser subordinada y fíjense nomás la organización de la imagen es decir hay un montón de mujeres abajo pero arriba hay fundamentalmente hombres eh pero está también el hecho de que ya que las mujeres colonizan la psicología como un espacio profesional eminentemente femenino eso lleva a la feminización de la profesión un tema que ha sido estudiado en Colombia precisamente por por la profesora de la Universidad Nacional lamentablemente fallecida Luc Gabriela Arango eh esa relación de género y profesiones en Colombia entonces también el problema es que la psicología termina definiéndose como una profesión femenina y eso también ha llevado a digamos a una subordinación de la disciplina y del campo profesional en su conjunto entonces por ejemplo valdría hacerse la pregunta de de cómo fue el proceso de feminización de la psicología o cómo han sido las relaciones de género dentro del mismo campo de la psicología por ejemplo en Norteamérica o en Colombia ¿no? En Colombia fíjense que desde su desde su mismo principio la psicología fue muy femenina porque claramente fue un espacio de 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 acceso de las mujeres al mundo académico y profesional y así termino mi ya larga intervención muchas gracias por eso eh profe queríamos complementar algo y es que creo que algo que también teníamos en cuenta tuvimos en cuenta al momento como de todo este análisis es que también hay que tener en cuenta el el rol aplicado de la mujer psicóloga aquí hoy y es que si hay muchas mujeres bueno hay mujeres en la psicología pero cuál es su rol en ella y creo que esto no lo mencionamos en esta sino en la de en la de siempre bueno perdón siempre no eh tradicionalmente se le dio este rol de compasión de hecho en la imagen que tú nos presentaste inicialmente porque la mujer es la única que tiene compasión ante el ante el animal porque la mujer es la que tiene esa eh como como decirle esa emoción biológica de cuidar una empatía sí exacto entonces también esa feminización que nos comentas es que a la mujer en la psicología se le segregaba como ese rol aplicado de tú cuidas tú sí y que es no solamente en la psicología sino también en por ejemplo en la pedagogía en la enfermería o sea en que en el ámbito más aplicado tienen que ver como con temas del cuidado de la asistencia de esas cosas siempre es pues como que aplicadamente se le da el rol es a la mujer como la que cuida es algo también como que hace parte de esos como prejuicios podríamos decir o de esos roles más bien sí o sea ya de por sí ya te lo está diciendo la imagen de por qué poner la mujer en este en esta compasión y algo que también leíamos como en esta línea histórica es como que la feminización también daba solo este rol aplicado y no en cuanto a la generación de teoría entonces también esa es otra porque solo la mujer puede estar en este ámbito y no en este y creo que no sé si me estoy saltando un poquito de la historia también es el hecho de todas las mujeres que hicieron parte en si no estoy mal en la primera guerra mundial con los instrumentos que aplicaron para la ¿cómo se llama? lo que hacen ahorita perdón recolección no para aceptar personal pues el reclutamiento es la palabra el reclutamiento digamos todos esos roles no se han tenido en cuenta y fueron psicólogas entonces a lo que yo iba a contar esta intervención es que el hecho digamos de poner las mujeres en estos en estas posiciones de solo compasión cuidado o estos ámbitos únicos de aplicación caemos en lo mismo de hecho de que solo centramos a la psicóloga en este o sea ya está bien ya no son de matrimonio sino ahora son cuidado de distintas pacientes entonces también con esto queremos o sea no quiero darle como tanto bombo sino es como parte de nuestros objetivos es mirar todos los todos los ámbitos tanto aplicado como el de la investigación como la mujer estuvo en todo como los hombres los hombres también estuvieron en todo pero pues este este escenario nos lleva a esto no sé si íbamos a decir algo más o si querías decir lo contrario pues a ver yo tengo tres comentarios a propósito de todo esto primero leer lo que escribió Gladys Parra aquí en el chat dice primero escribió este tipo de proyectos permiten visibilizar los aportes a la ciencia por parte de las mujeres en esa tarea reconocer un efecto de época que promueve o limita el quehacer de cada una para buscar explicación a por qué la poca nula o invisibilizada participación más allá de una explicación meramente otorgada a una condición biológica en esa línea también encontrar como se les ha subjetivado frente a la ciencia considerando que actualmente hay muchas mujeres en las universidades luego escribió la profesión como prolongación de los roles tradicionales de cuidado exactamente bueno esto a propósito pues yo resaltar que Gladys ha hecho un trabajo importante en liderazgo femenino y ética del cuidado así que está diciéndolo digamos con antecedente de su propio trabajo académico y le agradezco mucho por haber colocado ese comentario en segundo lugar quiero comentar sobre la intervención ah gracias Bruno aquí colocó la referencia de Luz Gabriela Arango Molinieri La Forcia el trabajo y la ética del cuidado 2011 justamente en esto también un artículo sobre sobre este tema junto con Denis Cortés y María Elvia Domínguez de la Universidad Nacional de Colombia el segundo comentario en relación con la valiosísima intervención muy sugerente de Bruno con con las imágenes con las dos imágenes y quisiera comentar dos cosas en primer lugar en relación con con el tema de las mujeres y la ciencia y la experimentación que que de hecho ha sido el enfoque de nuestra línea hasta ahora las pioneras en el conductismo que es una tradición experimental en psicología y las de la psicología experimental en general que fueron presentados por Andrés y Laura efectivamente es el caso más duro dentro de la ciencia y dentro de la psicología es el caso más duro de discriminación y de invisibilización porque efectivamente la ciencia y la experimentación pues han sido una tarea fundamentalmente masculina en oposición a esto que han comentado todos ustedes del cuidado como más asociado a la mujer y de hecho aquí conecto con la segunda imagen que presentaste Bruno el primer mosaico muy lindo digamos como muestra de época también muy duro por la muestra también de la discriminación los dos hombres en la parte superior de la gráfica y a propósito los 75 años de nuestra profesión en Colombia que lo celebramos la semana pasada efectivamente en Colombia la psicología arranca como no como una ciencia de hecho pues es la institución que dio pie a la profesión es el instituto de psicología aplicada ¿no? el que se funda con el acuerdo 231 del 20 de noviembre del 47 tiene ese apellido y por lo tanto va a tener esa connotación femenina ¿no? aplicada ¿a qué? pues aplicada al cuidado a la medición etcétera y de paso queda también subordinada lo dijiste muy bien y hasta la fecha dentro de campos como la salud por ejemplo de hecho la labor de medición psicológica pues al principio como tú bien sabes Bruno pues estaba digamos en función de las misiones que se le daban dentro de la facultad de medicina la evaluación de los estudiantes de medicina y posteriormente pues la labor de medición evaluación para el psiquiatra ¿no? aplicación de las pruebas psicológicas para el psiquiatra entonces también se convierte la psicología como una especie de profesión paramédica y yo creo que mucho de eso sigue todavía yo trabajo en una institución donde la donde la la medicina es muy muy hegemónica todavía la universidad del rosario sigue siendo muy hegemónica y a pesar de que ahorita ya hay un discurso de interdisciplinaridad y todo pero pero la hegemonía se impone de todas maneras es todavía muy rudo el tema todavía está ese tema de que estamos en función de ellos de los médicos ¿no? incluso aquí menciono una anécdota de un curso estamos ofreciendo un curso de se llama educación interprofesional para todas las carreras ¿no? y se muestra una anécdota de las interacciones entre un equipo de profesionales de salud entonces la primera intervención la hace el médico dice el médico es que la psicóloga debería hacer esto la psicóloga ¿no? ya para él está posicionado que no hay psicólogos no existimos o sea digo yo como hombre psicólogo no existimos es la psicóloga está en la mente de ellos es la psicóloga ¿no? entonces ese tema todavía es muy fuerte y creo que finalmente para cerrar creo que la conferencia del miércoles pasado de los profesores de sociología de la Universidad del Valle pueden dar una pista de metodologías interesantes que podrían ser usadas aquí el tema de análisis de redes por ejemplo como el que se presentó en relación con la historia del hospital psiquiátrico del Valle a mí me pareció que fue iluminador creo que puedo otorgar herramientas que se podrían visualizar aquí en cómo las mujeres han ido ganando en función de las claro de los cambios institucionales que se han dado como en el Instituto de Psicología de la Universidad Nacional y otros ejemplos cómo han ido ganando espacio poco a poco o en la APA también tratar pensaba por ejemplo intentar hacer análisis de redes institucionales para ver cómo las mujeres han ido ganando ese terreno a pesar de que todavía persisten estas pues estas digamos estas discriminaciones ¿no? o roles posicionados ah bueno aquí Bruno colocó voces feministas de la psicología pues no sé si quieras comentar un poco sobre eso no no solo que en el blog precisamente ha habido una tradición casi desde el principio de publicar contenido en relación con 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 mujeres y género de hecho en algún momento María Isabel Reyes estuvo a cargo como de una sección particular era como el proyecto aunque pues eso se descontinuó luego los últimos años cuando retomé el blog estuve tratando de 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 promover que las los post las notas que se publicaran sobre la celebración del del día nacional de la psicología en los diferentes países pues hicieran desde una perspectiva de género entonces creo que en ese sentido el el blog de la red de de investigadores e investigadoras en historia de la psicología digamos que que es un repositorio de recursos que puede sobre sobre este tema en particular creo que si hay un tema que podríamos decir que que en el blog se ha se ha trabajado como muy sistemáticamente dentro de la historia de la psicología sería sería ese de de mujeres en la historia de la psicología de hecho que si se dan cuenta en las categorías se encuentran en debates homenaje mujeres recursos es decir mujeres es una categoría de de las publicaciones del blog entonces si le dan mujeres ahí pues se les abre pues toda una serie de toda una lista de de post sobre sobre el tema entonces también es una invitación como explorar lo que se ha publicado ahí que como digo básicamente sobre todo en el blog lo que encontramos son recursos eventos publicaciones en general recursos para la investigación entonces y eventualmente pues algunos ensayos divulgativos como el que precisamente publicaron ustedes entonces entonces y como una invitación como a revisar también los recursos que están aquí publicados eso era perfecto muchas gracias Bruno esto es muy importante nos va a alimentar la niña sin duda muy bien no sé si haya más comentarios hemos estado tan animados hablando y bueno también es una invitación a que se inscriban al blog como pueden ver solamente tienen que introducir su dirección de correo para que le llegue la notificación de cada nueva nota excelente se publica si asinar quiere decir inscribirse no significa asesinar su portugués está deficiente exacto muy bien sigan el consejo de Andrés Andrés recuérdame cuál es la próxima presentación creo que conviene recordarla en este momento la próxima es la del 7 de diciembre que es Juan David Millán colombiano que está haciendo el doctorado en la Universidad Católica del Maule en Chile bajo la dirección de Gonzalo Salas ellos han estado explorando la psicología en Chile y en Sudamérica pero el título exacto todavía no lo tengo sin embargo me parece notable pues que se trata de un ya de un equipo internacional es decir Colombia Chile en historia la psicología y pues con suficiente anticipación pues les divulgaremos el título exacto y pues a través de este mismo blog y por este mismo medio también los esperamos también al final pues el 9 de diciembre pues estaremos con Freddy Mora desde desde Viena la Universidad de Viena en Austria el fue un contacto digamos de parte tuya Bruno no sé si quisieras comentar un poco sobre el trabajo de Freddy que con esto cerramos justamente cerramos esa es una intervención que estamos esperando ansiosamente desde hace varias temporadas pero entenderán que por los usos horarios y por las dinámicas del trabajo académico entre el norte y el sur es complicado ha sido complicado lograrlo esperemos que esta vez si se logre yo confío en que sí decía el trabajo de Freddy a partir de su pues él hizo hizo un trabajo de maestría sobre la historia de del conductismo en Colombia en estudios sociales de la ciencia desde una perspectiva de estudios sociales de la ciencia y su pero su trabajo doctoral que ha sido el que digamos ha venido desarrollando posteriormente fue sobre el registro único de víctimas como parte de la ley de víctimas en Colombia como una tecnología de reconocimiento de derechos y con base en ese trabajo doctoral pues realizó una estancia postdoctoral en Suecia con Steve Bulgar Steve Bulgar pues es una superestrella en el campo de los estudios de la ciencia porque pues es el coautor junto con el recién desaparecido Bruno Latour de La Vida en el Laboratorio que es uno de los textos fundacionales del campo sí él estuvo trabajando dos años con Steve Bulgar y de ahí pasó a a esta posición pues a otra a otra estancia postdoctoral en Viena además de haber ganado un proyecto de la Unión Europea precisamente con lo que venía trabajando con Bulgar que era sobre precisamente las tecnologías de datos en torno al registro de migrantes a la Unión Europea entonces toda esta crisis migratoria que ocurrió en los años anteriores de los migrantes sirios y del norte y pues africanos por el Mediterráneo que llegaban a Grecia etcétera como recordarán ustedes pues digamos que él estuvo como estudiando ese ha estado estudiando ese caso a través de una perspectiva de estudios de ciencia y tecnología pero también hay una hay una dimensión que podríamos llamar psicológica ahí digamos que hay una nueva hay una nueva tendencia así como en algún momento hubo un giro ontológico perdón hubo un giro lingüístico hace 40 años ya y luego hubo hace 20 el giro ontológico en la actualidad se está hablando del giro afectivo entonces parece que esta nueva aproximación de Freddy a este a este asunto de las tecnologías de registro de migrantes y cómo estas tecnologías definen el estatus de derechos que tienen estas personas estos cuerpos que se desplazan a través de las fronteras de los países y los continentes digamos que lo ve parece ahora desde esa perspectiva del giro afectivo y de de las emociones algo algo por ahí es el asunto en todo caso es algo ampliamente recomendado ojalá podamos estar todos ahí y ya también difundiremos la información pertinente muy oportunamente que será muy pronto muy pronto muy espectacular y ese es el cierre de la nos quedan esas dos sesiones y ya terminamos magnífico bueno pues muchas gracias muy pendientes para la próxima semana tenemos dos sesiones para cerrar exactamente bueno muchas gracias de nuevo a todos y a ti muchas gracias también Bruno por tu moderación bueno muchas gracias a ustedes por esta interesantísima sesión felicitaciones Laura y Andrés Libardo siempre es un gusto escucharlos especialmente porque vemos su crecimiento como investigadores como como expositora y expositoras y como se van comprometiendo pues con con estos con estos temas así que que en particular un aplauso para ustedes y bueno y para y para sus tutores en este en este proceso esperemos que bueno tengamos muchas más oportunidades de encontrarnos en este y otros espacios de acuerdo así que con eso hasta la próxima y que esté muy bien cuídense mucho cuídense muchas gracias nos vemos en los próximos editos a ustedes muchas gracias hasta luego bueno Diana que estés muy bien muchas gracias chau Andrés chau Andrés chau chau Ladis chau 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 Gracias por ver el video.